Y leches de sol En el cántaro del tiempo acribillado de silencio Y de miseria llevo el dolor de la noche En el cántaro del tiempo acribillado de silencio Y de miseria si la hecha de sol Sobre el camino más linche cargando de mañana La tierra labrada más repartida La luna que alumbra solo en la hacienda Parió la patrona del campesino Un petro tan negro como su padre Mientras el tiempo pudre sobre mi viejo Mazorca de arrugas amarga y pálida Llevo el dolor de la noche en el cántaro Del tiempo acribillado de silencio Y de miseria Llevo el dolor de la noche en el cántaro Del tiempo acribillado de silencio Y de miseria ¡Ambacatamba! 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 ¡Gracias!